Bienvenidos a motocar.com. Los nuevos guantes Dainese Plaza 2 D-Dry son la evolución del exitoso modelo Plaza D-Dry. Unos guantes de corte urbano para el invierno y épocas de entretiempo, ideales para todos aquellos que os movéis habitualmente por la ciudad y sobre todo en scooter. Además, su grandísima relación calidad-precio los convierte en una opción muy tentadora. Los guantes están confeccionados en tejido elastizado, el cual incorpora la membrana D-Dry, impermeable y transpirable. En la zona del dorso, así como en los dedos, Dainese ha añadido un inserto de tejido cortaviento denominado Windblock. Con estas características podemos decir que estamos ante un guante perfecto para un uso diario y para desplazamientos no demasiado largos, en climas con frío moderado y con variaciones en las diferentes horas del día. Por un lado, gracias al manguito de doble puño, la sensación de ajuste es total y además de esta forma se evita la entrada de agua o aire por la zona de la muñeca. Por otro lado, el microforro polar interior se adapta a la protección en la zona de la muñeca y nos deja libertad de movimientos en el resto de la mano. En la zona de la muñeca también hay una lengüeta que nos ayuda a equiparnos los guantes. Dainese, sin duda, ha dado en la tecla ya que con los Plaza 2 ha conseguido unos guantes muy cómodos y funcionales, pensados para ponerse y quitarse varias veces al día. La forma de los dedos, precurvada y las inserciones blandas también reducen la fatiga y nos facilitan la conducción de forma considerable. Aunque, lógicamente, la protección en este tipo de guantes es menor, encontramos refuerzos de piel en la zona de la palma. De esta forma, se alarga la vida útil del guante al contrarrestar el contacto con el puño del gas y también mejoramos la resistencia a la abrasión en caso de una caída. Las inserciones reflectantes, incluso en el propio logo de Dainese, están presentes por todo el guante, por si circulamos por la noche o en zonas con poca luz. Por lo que respecta al sistema Dainese Smart Touch, este nos permite manipular pantallas táctiles sin quitarnos los guantes, algo que se agradece especialmente cuando rodamos asiduamente por ciudad. Además, este sistema hay que decir que ha sido mejorado respecto a la versión anterior. En cuanto al cierre, el guante no dispone de ningún tipo de mecanismo, ya que con el doble puño, el ajuste ya es perfecto. Esto básicamente se hace para ganar en practicidad. En definitiva, con los nuevos Dainese Plaza 2 y Dry, los motoristas que usan la moto por ciudad diariamente tienen ante sí una de las opciones más cómodas y prácticas del mercado. Y todo con una buenísima relación calidad-precio. Además, su patronaje unisex abarca desde las tallas más pequeñas, destinadas a mujeres, hasta las tallas más grandes. Recordad, por último, que podéis dejar vuestras preguntas, dudas o comentarios en este vídeo o en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.